Hola, soy Aura López y ¿están listos para las noticias en tecnología? Pues Samsung va con todo. Estrena Samsung Pay en México que sirve con varias tarjetas, menos Banamex ni Bancomer todavía. En Corea del Sur quiere que dejen el iPhone y por eso prestará Note 8 a los usuarios y además se dice que Galaxy S9 tendrá reconocimiento facial en 3D para hacer los Samsung Mojis. Les digo, anda con todo. El Fire Stick de Amazon llega a México y solamente necesitan unos $1,299 para comprarlo. Se parece a Chromecast, se parece a Roku Stick, pero es de Amazon y con él podrás ver muchos videos, escuchar música y jugar aplicaciones. Sale a la venta el 29 de noviembre y también llega a 100 países por $50. ¿Lo quieren? Todos, Chromecast, Roku, Amazon, Apple TV, 1.0 Setup Device, todo. ¡Manos libres en WhatsApp! No es nada oficial, pero parece que la última actualización de WhatsApp incluirá el envío de mensajes de voz o notas de audio por manos libres. Algo que nos urge muchísimo porque luego es todo un rollo. Star Wars The Last Jedi, la más larga de la saga. Confirmadísimo, la película que se estrena el 14 de diciembre durará dos horas y media. Seguro alguien le preguntó a Mark Hamill qué opino de eso ahora que vino a México a la alfombra negra en la peli. Pero ojo, es la más larga de Star Wars. Siempre está en Avatar y obviamente Titanic, que dura 3 horas 15 minutos. ¡Tarará! ¡Es hermosa Titanic! Quiero que me dibujes como una de tus francesas, solo usando este collar. Uber está en problemas desde hace unos años, pero justo acaba de salir un anuncio que está muy, muy, muy feo. Resulta que a finales del año pasado, hackers se robaron datos a 57 millones de usuarios y Uber supuestamente pagó unos 100 mil dólares para que no dijeran nada y no liberaran la información. La buena noticia es que el nuevo CEO de la compañía dio este aviso para generar un poco de confianza con Uber. La mala es que su CEO pasado, Travis, como que no es conocido por ser el más honesto. Así que... Como saben, Uber ha tenido problemas desde hace ya varios años. Se ha acusado de acoso tanto a la gente que trabaja internamente en la compañía hasta a los conductores. Ha habido casos terribles también en este tema. Y, por ejemplo, en Estados Unidos más de 200 mil usuarios borraron la aplicación haciendo una huelga de que no les gusta cómo está funcionando el servicio. Así que a ver qué sucede con Uber. La información que se liberó fueron justamente teléfonos celulares, correos electrónicos, nombres, licencias. Obviamente Uber avisó para que todos se pongan en orden y tú digas, ah, está bien Uber, tienes mi voto de confianza, pero pues muchos podemos decir como, regresemos al sitio de taxis. El otro día pedí un Uber y me habló el señor por teléfono y me dijo, oye, ¿a dónde vas a ir? Y yo, no, pues aquí a la del valle. Ah, es que quiero pasar antes a comprar a la naval unas cosas para una fiesta y yo así como, wow, pero te voy a pagar porque pases por mí. Bueno, le dije, no, pues cancela el viaje. Entonces ya cancelé el viaje y yo, él no lo canceló. Y luego pide otro Uber en ese momento y me dice que llega en 7 minutos. Y pasan los 7 minutos y en eso él me cancela y me cobran 35 pesos. Y le marco y no me contesta. La neta, Uber fe. Si les gusta hacer amigos, crear espacios, recolectar cosas y Nintendo estarán muy contentos con la nueva aplicación que lanzó esta semana. Se llama Animal Crossing Pocket Camp. Está disponible para Android y iOS. Es gratuita. Obviamente puedes hacer compras internas. Y lo interesante es que si les sucede que hay un error, no se preocupen. Les sale un error, pero la pueden seguir jugando. Así que véganos si les gusta. La verdad es que la aplicación está un poquito ñoña, pero también tiene lo suyo y te diviertes un ratito. Amigo, te regalo una manzana. Pasó una. Leandro Espino, hola. Faltó la recomendación de cine. Creí que sería la Liga de la Justicia. Si ya la viste, ¿qué te pareció? Y hablando de películas, la píldora inteligente me recuerda a los tres idiotas. Saludos, Aura. Oye, se ve que no ves el nuevo en corto porque ya no hay recomendación de cine. A veces hablamos, a veces no. Pero no he visto la Liga de la Justicia y me han dicho unos que están muy malas y otros que están muy buenas. ¿Tú qué opinas? Axel Espinal. No me sorprende que aprobaran las píldoras, pues ahí te controlarán y vigilarán como mercancía. Ojo, mucho ojo, yo opino igual. Valentino Barbieri. Aura, necesito una dosis de 1-0 en corto antiguo, porfa, mándame un gato beso. Sí te lo voy a mandar, ¿puedo mandárselo? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí. Ay, qué ternura, sí. Es más, es un gato beso explosivo de tanto que los extraño también. Un gato beso. Y usted le agarró un gato poder. Pedro Figueroa, buen video, pero he notado que los videos son mucho más cortos que antes. De hecho, originalmente queríamos que fuera así de corto y por eso se llamaba en corto. Y en el gato curioso, ¿qué creen? Si están estresados, se gastaron toda su lana en el buen fin, ya viene Navidad, están gordos, están deprimidos, están ansiosos o no saben qué está pasando en su vida, es normal. Pero les tengo la solución. Unos estudios de neurocientíficos en el Reino Unido dicen que la canción de Adele, Someone Like You, o una canción de un grupo que se llama All Saints. La canción se llama Pure Shores. Dicen que te ayudan a desestresarte y bajar todos esos niveles, así como que chs. Entonces, como esta es una en corto, les voy a dejar el playlist allá abajito de mi cuenta de Spotify para que vean y escuchen todo y estén tranquilos. Esto fue nuestra en corto, que tengan un excelente fin de semana, denle like si les gustó el video y también pasen unas recomendaciones de aplicaciones, de música y cualquier tema que quieran saber en tecnología. Que tengan un bonito, bonito día. Adiós. ¿Cómo decían la tortuga de Nemo? No sé. ¿No viste Nemo? ¿No viste Nemo? ¿Y viste Coco? La acabo de ver este fin de semana, pendejo. Albert está muy perdido. Albert necesita las recomendaciones de cine. Exactamente. Exactamente. Exactamente.